Música Moisés González Peña, del periódico digital Despertar Nacional. Además de felicitarles por el trabajo que está haciendo, quiero preguntarle a qué nivel van las negociaciones con el Banco de Reservas a propósito del seguro de turismo. El lunes entrevisté al director de Azona Ores y nos dijo que van avanzadas las negociaciones, pero ya es un tema de usted y el Banco de Reservas. Muchas gracias. Pero este año 30 días más. Entendremos que luego de esos 30 días ya no es necesario, porque nuestro país tiene ya una masa crítica ya de dominicanos y dominicanas vacunados, del sector del turismo está vacunado y entendemos que este gasto se puede reorientar en otra inversión en favor de nuestro país. Quiero terminar reiterándoles que este evento en nuestro país es un evento muy importante, que elijan la Organización Mundial del Turismo, apenas nueve meses de trabajo en nuestro país para que sea cero de una reunión tan importante, que confirmen de manera presencial 10 ministros que estarán en nuestro país, incluyendo el ministro de México, Brasil, Cuba, entre otros países que estarán de manera presencial, que son jugadores importantes en términos del turismo en toda la región, nos pone a nosotros en un liderazgo que siempre vamos a mantener y vamos a mantener en este sector. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.